Raíz cuadrada de 196 por 49, siempre que hay una multiplicación dentro de una raíz cuadrada, la raíz se aplica a ambos números. Primero, la raíz cuadrada es 196. Busquemos dos números iguales que multiplicados te de 196. Probando vamos a ver que 14 por 14 exacto da 196. Tienen que ser iguales, no lo olvides. Así que raíz cuadrada de 196, 14. Baja por. Ahora para el 49. Dos números iguales que multiplicados te de 49. 7 por 7, ¿verdad? Por eso raíz cuadrada de 49 vale 7. Ahora, 14 por 7 multiplicamos y da 98. Así que 98 es el resultado. La meta es mil millones de suscriptores.